Presentaros un sello que ha sido creado para aquellos peregrinos que pasen por nuestra provincia hacia Santiago puedan estamparlo en su compostelana. El diseño, como podéis ver en la proyección, es muy sencillo, es circular, porque lo que quiere reflejar es el ciclo de las cosas que empiezan y terminan sucesivamente. Muestra el mapa de la provincia atravesado por el recorrido del tramo segoviano del Camino de Madrid y la posición de la concha del peregrino que se ha utilizado para identificar el lugar que ocupa cada localidad en el itinerario cambia según el municipio del que se trata, como estáis viendo, la concha va avanzando a lo largo del trayecto. Se han realizado un total de 10 sellos, uno quedará en la casa del sello, como he dicho, para aquellos peregrinos que pasen desde Madrid puedan estamparlo ahí y se dará al resto de los municipios por los que pasa el camino. En la provincia de Segovia no teníamos sellos, llegaba el peregrino a Segovia y en Segovia sí que existen dos o tres lugares con sellos oficiales, pero en la provincia no lo teníamos. De esta manera ya tenemos estos sellos y es estupendo porque no solamente hay gente que se dedica incluso a buscar sellos porque son muy apreciados, hay sellos muy originales. El peregrino ha evolucionado mucho, ya no está solamente el peregrino que va por fe a Santiago o hace el camino, sino que ahora mismo hay un peregrino cultural, un peregrino que busca el patrimonio, que busca cultura de todo tipo y en Segovia desde luego lo tiene. En Segovia tenemos castillos, tenemos iglesias, pero no cualquier castillo ni cualquier iglesia, sino unas iglesias y unos castillos estupendos. Tenemos viñedos, hay gente que hace caminos de Santiago mezclado con el tema etnológico. O sea, yo creo que en Segovia la provincia tiene prácticamente que ofrecer de todo al peregrino y lo que queremos hacer es que el peregrino no solamente pase, sino que disfrute de la provincia y si se puede quedar y alojar y disfrutar de todo esto, pues mucho mejor. Prodestur considera que es un recurso importantísimo el camino de Santiago, más aún siendo este año Jacobeo y que merece promocionarse todo lo que se pueda. Lo hicimos en Intur, lo hacemos ahora con la presentación del sello, lo seguiremos haciendo con la exposición de fotografías, con las conferencias y siempre que podamos, como he dicho, en nuestra web a tener una pestaña en la que se pueda saber todas las novedades con las que cuenta esta actividad tan importante.